Estamos de vuelta y está con nosotros una de las primeras alcaldesas de la bicicleta designadas de manera internacional, Salta y Santa Fe tienen su alcaldesa. Mariana Salvador está con nosotros, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué es esto de ser alcaldesa? ¿Cómo surge la propuesta? ¿Y un poco cuál es la función? Bueno, en realidad es un programa de una institución holandesa que tiene varios programas y uno de ellos consiste en convocar a una persona activista que ya venía trabajando sobre el ciclismo urbano a nivel municipal para tener un rol un poco más desafiante en lo que ellos llaman la aceleración del ciclismo urbano. Recordemos que Amsterdam, al igual que Copenhague, son las ciudades más ciclables del mundo. Que si bien es interesante poder empezar a trabajar con ciudades que ya han resuelto un montón de cosas, también sabemos que son ciudades muy diferentes porque los procesos históricos, políticos, sociales, ambientales son diferentes. Pero lo bueno es que este rol lo que permite es trabajar con el desafío propio de cada ciudad con un acompañamiento de una institución que ha sabido resolver un montón de problemas que todavía nosotros tenemos. ¿Qué garantías tiene, o sea, o qué posicionamiento les da esto en estas políticas que uno empieza a pensar para hacer, bueno, más amigable este tránsito por las ciudades? El rol básicamente es de articulación con quienes tienen la responsabilidad de brindar y de asegurar una movilidad más equitativa en la ciudad. Es decir, no solo con el gobierno municipal, sino también con las instituciones educativas que tienen una gran responsabilidad en esto y también con las empresas a través de la responsabilidad social empresarial. Entonces mi rol es más bien de articulación con un acompañamiento de esta institución y con el trabajo de todas las organizaciones ciclistas, que ahora uno de mis objetivos es trabajar en la unión de estas organizaciones que más allá de las diferencias en cuanto a los objetivos, queremos lo mismo. Y después de bastante tiempo de activismo, yo ya llevo seis años de activismo en la ciudad, creo que estamos en condiciones de exigir un poco más a lo que hemos llegado ahora. ¿Santa Fe y Salta son las únicas dos que tienen alcaldesas designadas por esta institución? Sí, somos las primeras alcaldesas de Argentina, pero bueno, hay también en todo el mundo. O sea, en Latinoamérica hay en México, en Brasil, hay en la India, en África. La verdad es que es súper interesante lo que se plantea y es un compromiso que yo asumo por dos años. ¿Cuál es el desafío de Santa Fe para ser más ciclable? Porque obviamente se han hecho bicisendas, se han hecho bicicleteros para fomentar esto, pero da la sensación que no siempre termina de ser de la mejor manera. Sí, tenés una muy buena sensación porque es eso lo que pasa. Lo que hemos logrado es que cuando se hace una obra se incluya la infraestructura ciclista, ciclovía o bicicleteros, pero se sigue como planificando bajo la lógica autocéntrica, es decir, se sigue priorizando el automóvil particular y no se hacen cambios nucleares en cuanto a este paradigma que nos gobierna. Entonces, se hace una obra, se prioriza el auto, no se tienen en cuenta otros cuerpos que habitan la ciudad, los niños, las niñas, las personas adultas o los adultos mayores, las mujeres embarazadas. Por eso también nos parece tan necesario virar o cambiar hacia un paradigma que la planificación apunte a las personas. No solamente a un sujeto que generalmente termina siendo un varón, cis, en edad productiva, sino que tenga en cuenta a todas las otras personas que no son más vulnerables, sino que se encuentran en la ciudad en una situación de mayor vulnerabilidad. Y esto sigue ocurriendo en Santa Fe. La vulnerabilidad está dada, ¿en qué sentido? Bueno, uno cuando analiza algunos datos estadísticos sobre accidentes, ve que los que se transportan en vehículos de menor porte, motociclistas, ciclistas, encabezan siempre el tope de las personas fallecidas en Santa Fe. Sí, además en 2018 Santa Fe fue la segunda provincia con mayor muerte de personas en bici. Y las vulnerabilidades son estas. Primero la gran violencia vial que reina en la ciudad de Santa Fe. Santa Fe es muy violenta y la gente ha tomado como una actitud más sumisa, cuando vas a cruzar la calle, ves que esperan que todos pasen, cuando en realidad la pirámide de prioridad de las movilidades dice que el peatón tiene la prioridad. Eso está totalmente invertido. También la vulnerabilidad está dada por la violencia de origen delictivo, que si más personas saldríamos a la calle, se genera como una situación de cuidado, esto de ojos en la calle que nos están cuidando. Yo voy mucho más segura en una calle que hay mucha gente, que hay niños jugando, y no donde no hay nadie y solo pasan autos. Y también están dadas, sobre todo para las mujeres, por las situaciones de acoso y abuso que se dan en el espacio público. Este mapeo que han hecho de manera conjunta con otras instituciones vinculadas a la bici, ¿se ha incrementado la cantidad de denuncias? ¿Lo sorprende los lugares donde se están dando estas casas de acoso? En realidad lo que sucede en el mapa es que toda la ciudad es el territorio donde se producen estas violencias. De hecho, en los lugares que uno quizás creería que donde menos se produce, por ejemplo en Boulevard, también están dadas. Es decir, que en todos los lugares se producen estos casos. No hay una parte de la ciudad que no. Entonces hay que trabajar mucho. Y el hecho de poner el eje en la movilidad y sobre todo en la peatonalidad y en la ciclabilidad, podría generar que sea una ciudad más amigable, más humana, ambientalmente más sustentable. Sabemos hoy, y estamos muy preocupados, en otro momento nosotros sabíamos de esto, pero no lo hablábamos, lo que está generando el cambio climático y el automóvil particular es una de las fuentes emisoras de gases de efecto invernadero. Es decir, que bajarse el auto y andar más en bici además está favoreciendo a una causa mundial. Pero esto debería, digamos, para desalentar el uso del auto, ¿deberíamos tener más días internacionales de la bicicleta o días de la bicicleta? ¿O deberíamos tener zonas restringidas para la circulación del auto? Yo creo que debería haber políticas públicas que en primer lugar bajen la velocidad para que más gente se anime a andar en bici. ¿En qué corredores? Es indispensable, porque si vas a 30 podés llegar a salvar una vida, si vas a 60 casi no tenés posibilidades. Tenés que hacer zonas, bueno, eso es lo que se llama zonas calmas, quizás zonas limitadas al uso del auto, para eso tiene que haber datos que tienen que decir, bueno, acá sí, acá no, yo eso no lo sé. Y después, bueno, incentivos de todo tipo, por eso también están las empresas que son grandes protagonistas, las universidades. Estas zonas calmas, ¿dónde deberían estar, Mariana? Mirá, yo creo que en todos los barrios y sobre todo en frente de los lugares donde asisten niños, en todas las escuelas, en todas las plazas. Porque además vos te compras un auto y te dan un manual y te dicen que si vos vas a una velocidad de 20 o 30, no llegás más tarde que si vas más rápido. Es como un mito pensar que si vas más rápido llegás antes. Y también más controles. A mí realmente es algo que yo no entendí, nunca logré entender por qué en todo el territorio de la ciudad no hay controles constantes. Porque vas como peatona o bici, yo voy con mi hija, y ves que todo el mundo anda con el celular. Muchísimas infracciones y esto de la pérdida de prioridad de que vos sos peatón y nadie está controlando eso. Para mí eso tiene que cambiar a la brevedad para que más personas se animen a salir a caminar, para que una abuela pueda salir a caminar. También le tenés que hacer un banco. Si no, la dejás adentro de su casa sola, depresiva. Y eso también es una gran problemática, la de los adultos mayores. ¿Cuál va a ser el primer pedido que le van a hacer a la gestión de Emilio Jatón? Vinculado a la movilidad. Bueno, para eso las organizaciones ciclistas nos vamos a reunir para aunar voluntades y coincidencias. Yo creo que tiene que ver y va por el área de bajar las velocidades. Y sobre todo porque las obras que se hacen sean consultadas a la ciudadanía. La participación ciudadana es fundamental para que la gente se sienta parte de ese espacio público del cual es titular. El espacio público es ambiente urbano, somos todas las personas titulares. Pero si a vos no te consultan sobre una obra, después no entendés ni por qué se hace, no te sentís parte, no la cuidás y no sentís el derecho que tenés a usar ese espacio. Mariana, ha sido más que clara. Bueno, obviamente esperamos novedades de la nueva alcaldesa de la bicicleta de aquí de Santa Fe. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes.